Si tu supieras lo que hay que hacer pa grabar esta fucking canción ¿Quién fue Enix? El de la cafe baby Escucha Vamos al nightclub Vamos al nightclub Que ahí tengo unas putas esperándome con club Me tomo un Red Bull Y me pongo full Y me pongo activo y me la como antes que tu Vamos al nightclub Vamos al nightclub Que ahí tengo unas putas esperándome con club Me tomo un Red Bull Y me pongo full Y me pongo activo y me la como antes que tu Mira tremendo bombón Eso lo llaman mujerón Quiero ponerte al lado Y hacérselo bien cabrón Contigo lo paso mejor Vámonos a la habitación Quiero que empiece la acción Y disfrutemos la ocasión Yeah Se quita la ropa lentamente Y quiere que yo sea su paciente Ella es la que me daña a mi la mente Y pide que la grave frente al gente La noche esta buena pa' celebrar Dele y todos vamos esta noche a buscar Un culito nos vamos a pegar Y de una que lo vamos a gozar Y de una que lo vamos a gozar Ella solo es mi pepado Le gusta todo lo que le hago Nunca se me ha quejado Que rico como abajo se ha movado Vamos a nightclub Vamos a nightclub Que ahí tengo unas putas esperándome con club Me tomo un Red Bull Y me pongo full Y me pongo activo Y me pongo activo Vamos a nightclub Vamos a nightclub Que ahí tengo unas putas esperándome con club Me tomo un Red Bull Y me pongo full Y me pongo activo Y me la como antes que tú Yeah Esta noche se corona Kim Phoenix Bro DG Kaiser Habitación número 8 papá Y la 22 Ahí fue La fucking carretera El nuevo género La nueva religión Escucha Suelta ese palo cabrón Puñeta